El Ministerio de Turismo sigue fuerte, estamos creciendo doble dígito en los Estados Unidos. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que durante el mes de mayo el país recibió solo por la vía aérea 621.547 turistas, un 11% más que en el 2022 y un 18% por encima del 2019. Agregó que por vía marítima recibimos 136.374 cruceristas, superando así los 57.385 que llegaron en el 2022 y los 55.694 en el 2019. Estamos creciendo en Canadá y estamos creciendo en Latinoamérica. En Argentina y Colombia tenemos un despegue extremadamente fuerte y ha sido parte de nuestra estrategia para compensar la caída que hay en el mercado europeo donde los vuelos de larga distancia por el costo del combustible y por la inflación que tiene Europa está siendo afectado el mercado europeo en el turismo en la República Dominicana. Con estos datos, según el Ministerio de Turismo, la República Dominicana alcanzó los 4.5 millones de visitas en los primeros cinco meses del 2023. Si sumamos los 3.379.392 turistas vía aérea más el 1.124.039 nos da Yaquelín. 4.5 millones de visitantes para lo que va del año, todavía no estamos a mitad de año, pero creo que estamos muy cerca de lo que será medio millón de turistas a mitad de un año que nunca se ha visto. El ministro de Turismo estima que al final del año la República Dominicana recibirá solo por vía aérea 7.9 millones de turistas. Los países con mayor emisión de visitantes fueron Estados Unidos, Colombia, Canadá, Argentina y Francia. Mientras que los aeropuertos que recibieron la mayor llegada de turistas fueron Punta Cana, Las Américas, Cibao, Puerto Plata, Catey y La Romana. Margarita Ramírez, RNN.